No se burlen de un hombre si llora, ustedes no saben la razón Cuando vean un hombre llorando, destrozado tiene el corazón Un hombre no llora sin motivo, solo porque lo vean llorar Puede ser que se ha quedado solo, sin madre, sin familia, ni hogar Uno ya solitario en el mundo, el consuelo lo busca en las copas Y después que se encuentre borracho, que lo vean llorar no le importa Cuando vean un hombre llorar no le importa Cuando vean un hombre llorando, no piensen que llora sin razón Tiene que ser muy grande el motivo, para que haga llorar un varón Uno ya solitario en el mundo, el consuelo lo busca en las copas Y después que se encuentre borracho, que lo vean llorar no le importa Y después que se encuentre borracho, que lo vean llorar no le importa Uno ya solitario en el mundo, el consuelo lo busca en las copas Y después que se encuentre borracho, que lo vean llorar no le importa Y después que se encuentre borracho, que lo vean llorar no le importa